Oye, sí, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo están los taxistas? ¿Cómo están las mujeres? ¿Y cómo están las bebitas? ¡Muestro! ¡Sube el volumen! ¿Cómo están, cómo están, cómo están? ¡Todo bien! ¿Se están portando bien? ¡Sí! ¿Se están portando bien? ¡Sí! Mira que viene el árbitro Ahora ya no es el cuco Pórtate bien o si no viene el cuco Pórtate bien o te lleva el árbitro Porque ese, ese te roba todo, hermano ¡Todo! Anoche ni podía dormir ¿Por qué? Porque estaba asustado Pensaba que el árbitro venía y me robaba mis sueños Y había un lorito ¡Un lorito! Dice, dice, dice ¡Había un lorito! ¡Ya, ya, ya! Un lorito terrible Ese loro era terrible Era malcriado, soberbio Sobre todo hablaba malas palabras ¡Evry, nevry! ¡Lorito, lorito, lorito! ¡Evry, nevry! ¡Lorito! ¿Sí? ¿Ah? ¡Sí! ¡Evry, ya, vien! Era un malcriado ¡Ya, cálmate, lorito! ¡Evry, yo estaba bien repartido! ¡Ya, ya, lorito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, lorito! ¡Cálmate, cálmate! ¡El árbitro, el árbitro! ¡Ah, era malcriado el loro! El loro era malcriado Ya Entonces, le hacía quedar mal a su dueño ¡Claro, pues! Alguien que venga a visitarlo Y ese le decía de todo Traía una chica ¡Jugadora, jugadora! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto la hora! ¡Cuánto, cuánto, cuánto la hora! ¡Ole, hacía quedar mal con calma! ¡Cuánto la hora! ¡Uy, loro, quédate la boca, loro! ¡Qué vergüenza, ese loro! ¡Se respeta, es mi madre! ¡Es mi madre! Oye, hacía quedar mal ese loro Y así que un día Un día el tipo llegó bravo Y dije, ¡ah, loro desgraciado! Ahora vas a ver, loro desgraciado Mira, ¡ah! Ahora vas a ver ¡Para que aprendas a respetar Y no estés hablando malas palabras! Lo agarró y lo metió A la nevera ¡A la nevera, el pobre loro! Estaba bien la parte de arriba Donde está el hielo, todo ¡Ay, no! ¡Ahí lo metió! ¡Pobrecito, el loro! ¡Ahí lo metió! Y el tipo se olvidó Se olvidó Estaba bailando Estaba escuchando nueva cuise ¡Se olvidó del oro! ¡Ay, no! ¿Se olvidó del oro? ¿En la nevera se olvidó del oro? ¡Ay, ay, mi loro! ¿Y la parte más helada? Todo porque hablaba malas palabras Estaba cansado ya Era su castigo ¡Ay, mi loro, mi loro! ¡Mi pájaro, mi pájaro! ¡Ay, no! ¡Se fue a la nevera! ¡Abrío esa nevera! Y el lorito ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Eso es! ¡Para que el otro día te porte! Disculpa, lorito Disculpa, lorito Se me pasó la mano ¡Qué frío, cabrón! El loro estaba a punto de morir ¡Pero todavía estaba vivo! Temblaba ¡Ay, qué frío! Disculpa, lorito Se me pasó la mano Me distraje, lorito ¡Ja, ja, ja! No hay problema No hay problema Pero dime una cosa ¿Qué habló? Ese pollo que está congelado atrás Ya estaba sacando su conclusión Que había hecho el polio ¿Qué había hablado?